Este verano vas a mover la patita, desde el martes 3 de enero, a partir de las 21 horas, música al palo, y en continuado, abrimos una Pista Pop. En enero, de lunes a viernes, desde las 21 y hasta la medianoche, por Rock and Pop, conduce Demián Díaz, Pista Pop, un programa de paso.